Pues no sé, mira, él tiene la costumbre de escribirle, le ha escrito a nuestra amiga María Fernanda, la ha invitado de viaje, le ha escrito a María Fernanda Pérez, a María Fernanda Pérez, corazones, corazones, te invito a Cancún, te invito a Cancún, te invito a Iscares, le ha escrito a Carolina Jaume, o sea, eso ya es un descaro escribirle a mis propias amigas. ¿Después de que te conocí? A La Jaume sí después, a Más Ferrantes, o sea, es un patrón que yo no quise ver, sabes, que yo por la familia, que la quiero muchísimo, por su hijo Damián y por su hija, me guardo algunas cosas. Con postproducción de Nelson Mera, para música, talento es un legado de Julio César Ramón.